El zoom no es el perro. Esto es jodido, tío. Me hemos perdido, tío. No veo nada. ¿Eso qué es? Si, ojo. Irra, no va, no va. Irra, Irra, ¿qué estás? Irra, Irra. ¿Dónde estás, Irra? Hostia, pare, que creí que se había ido. Irra. 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 La bequilla, la han matado. Pues nada, que hemos perdido en el bosque. Veníamos de Popoba con esta cabellita. Veníamos también con el fotógrafo que está perdido. No sé dónde está. Por aquí parece que está. Por acá por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Oh! ¡Me un minuto. Gracias por ver el video.